Esta vez me puse una gorrita para no sentirme tan mal de verme igual que en el video anterior. Y está bien bonita, aparte es de Jurassic World. Nube Entertainment. Entretenimiento para Nube. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Nube Entertainment. Terminamos por fin con las reseñas y opiniones de anime de la temporada invierno 2020. Y a próxima semana vamos a empezar con las de primavera. Otra vez se nos juntaron. Y terminamos, y terminamos porque también terminó tarde el anime por toda esta situación, claro. Y tampoco es como que haya sido de los mejores, de hecho no. Por lo mismo está siendo el último. Terminamos con Athena Illusion. En este anime adaptación de novelas ligeras conocemos a Makoto. Un chico cuyo sueño es ser mago. Y para ello viaja a Tokio para aprender del ilusionista o mago más famoso del mundo. El cual es un amigo de la familia y también el padre de su amiga de la infancia, llamada Kana. A la que dejó de ver desde que eran niños. Y al reencontrarse y no llevarse tan bien como antes, también descubrirá que la madre de Kana realmente usa la magia. La magia es real y es usada por la familia de la mamá de Kana para crear objetos llamados artefactos. Que si descubres su verdadero nombre, podrás usar toda la magia que hay en ellos. Claro que muchos de estos objetos durante varios años han sido robados o se han perdido. Y la madre de Kana con ayuda del padre, se dedican a recuperarlos. Interpretando el papel de ladrones caballerosos. Y el sueño de Kana es ser una ladrona como su madre. Para lo cual toma el nombre de Atena. Y a partir de aquí se desarrolla la historia. Como ya lo dije al inicio del video, este no fue uno de los mejores animes. De hecho, podría decir que fue bastante malito. Llegó a ser entretenido una que otra vez por la comedia, pero nada más. ¿Por qué? Porque da muchas vueltas. Trata de meter muchísimas cosas para una sola temporada. Te hace pensar que realmente no esperaban sacar más. Hay una que otra historia o conflicto que se empiezan a desarrollar. Después los hacen a un lado para meter otros. Y después se retoman, pero se resuelven muy rápido. O nada más te dicen que ya se resolvieron y punto. Y entonces no se da el tiempo de nada. La historia principal sí, sí está. Pero incluso se llega a sentir un tanto vago o muy apresurado, muy resumido. Y entonces tampoco se llega a disfrutar como debería. Además de que está lleno y lleno de clichés. Realmente se puede decir que todo el anime es un cliché. Por lo que llega a ser muy predecible. Esto tampoco ayuda a los personajes, que también son clichés. Algunos son estereotipos, así como Athena, que es la típica sundere. Pero aparte es una sundere, no sé. O sea, sé que las sunderes normalmente son un poco irritantes. Pero hay algo que te hace quererlas. Esa es una sundere, prácticamente. Pero no hay nada que te haga empatizar con Athena. Simplemente ella es una chica desesperante y ya. Se llega a querer más a su hermana Yumemi que a ella. Y creo que está mejor desarrollada en cuestión de la historia. Y una cosa sí es que por la manera en la que se desarrollan las cosas, llega a ser confuso las motivaciones de los personajes. Son malos o son buenos o de repente tienen actitudes bastante tontas. Es un anime muy lento, como que en cuestión de decisiones. E incluso un tanto absurdo. Tendrán que verlo para entenderme, pero esa es como que la mejor manera en la que puedo explicarlo. Los personajes no son nada destacables. Y pues sí, en sí tampoco las salva la comedia. Sí tiene un otro chiste bueno, pero fuera de ahí es, como dije, bastante cliché. Porque tampoco se puede decir que destaquen las peleas. Porque algunas llegan a ser muy apresuradas o muy tontas. Misterio o drama, pues tampoco. O sea, es una serie como que muy simple. La animación es otro punto negativo, ya que... Pues en sí es muy sencilla. O sea, no tiene nada que destacarle. Es muy colorida, pero falla mucho. Decae en calidad en varios episodios. Excepto en el último, que ahí se ve que se les fue todo el presupuesto. La animación es muy bonita. Sí, tampoco es destacable, pero está mucho mejor que en los capítulos anteriores. Ningún personaje se ve mal. Hay escenas muy bonitas, muy bien animadas. Una que otra pelea también, pero decaen los mismos problemas. Se siente muy apresurada. Los personajes no se entienden. No se sabe por qué actúan como actúan. Y en sí no hay tanta emoción. Pero al menos sí, o sea, es el mejor capítulo de toda la serie. Y lástima que sea el último. Porque para entonces mucha gente ya dejó de verla. Y pasando al último tema, que es la música. Tampoco destaca. A menos el score no. También es muy típico ese tipo de animes. Pero el opening me gusta bastante. Es una voz que creo que no queda en sí con la canción. Pero está como que muy bien producida. Te llega, es animada. No está tan mal y queda muy bien con el video. El ending también es muy comercial, pero creo que no destaca tanto. Y ya para terminar el video y evitar hacer ese spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Que realmente no importa mucho, no se pierden de casi nada. Como se habrá notado, no me gustó. Llegó a entretener una que otra vez, pero fuera de ahí me parece un anime muy equis. He leído muchos comentarios que dicen que el material, las novelas ligeras, es bueno. No lo sé, tampoco me quedan ganas de leerlo. Pero no lo niego, puede ser. Puede ser que simplemente sea una mala adaptación. Si no le hizo justicia, entonces entenderé que muchos fans estén molestos. Porque sí fue muy simple, un tanto absurdo. Ridículo se podría decir en ocasiones. Muy cliché. Y tampoco destacan ni los personajes. Entonces, ¿qué le queda? Está muy para pasar el rato y de verdad, si no tienes nada más que ver. La verdad me duele hacerlo porque hace mucho que no reprobaba un anime. Pero creo que sí se merece un 5 por lo menos. No creo que pase, no es un anime que yo recomendaría. A lo mejor para alguien que va empezando a ver anime. Pero fuera de ahí, no. No, porque así que ni siquiera tú dijeras algo de fanservice que lo destaque. Porque hasta eso también toma como que los típicos clichés. Pero de nada sirven, hasta se sienten fuera de lugar. O sea, realmente no tienen nada. Pero bueno, puede ser que esté metiendo mucho de mi opinión. Y como dije, lo digo sin conocer el material original. Si es bueno, lo desconozco. Pero dejen en los comentarios. Platíquenme qué les pareció. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que desayáis a consumar un nuevo video. Y seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Yo sé que dejé animes fuera. Animes que tal vez habría sido interesante reseñar. Como por ejemplo el de Somali. Pero no, terminé de ver. Me atrasé bastante. No me estaba desagradando tanto. Pero tampoco me parecía una maravilla, si lo puedo decir. Pero claro, estoy abierto a reseñarlo todavía. Darwin's Game. Leí el manga, pero el anime no terminé de verlo. No me parecía una mala adaptación hasta donde me quedé. Pero también me atrasé mucho. Por lo mismo, aquí con este video doy por terminada la reseña y opiniones de la temporada invierno 2020. Pero repito, si quieren que reseñe algún anime en especial, dejen en los comentarios y lo checaremos. Ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Soy Lalo Fonseca. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.